Estamos en el canal Se cruza todo Todo Me equivoqué No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Si Esa vez que para año no, viste? Ahí me quedé, mirá Esperándolo que Arturo que me venía a buscar ¿No? Te venía a buscar, sí Te salta Esa vez que yo antes que compré el pasaje que no... Que no... ¿Te acuerdas? ¿No? No, viste, buscáis a ver si me quedan ahí ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿No? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerda nunca? Gracias.